Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite, estamos el día 8 de octubre de 2021 en España, 7 en Latinoamérica, vamos a ver como siempre, pues la nueva tiendecita y a ver si trae alguna cosita nueva, así que nada, actualizamos chavales Esqueletara, terror radiactivo se llama esta skin en español, un poco Bueno, bueno, pues nueva skin, nuevo pico, aquí tenemos la renegada calavera, buenarda la skin esta, código del canal si vais a comprar esta skin o cualquier cosita en la tienda Roes con dos s y y que se agradece muchísimo, demasiado, todas vuestras compras y todo vuestro apoyo, si os ha gustado el video dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el video Pero bueno, pero bueno, que pedazo de skin, nice, buenarda, está tremenda, tremenda, está tremenda esta skin 1200 pavos, terror radiactivo, esqueletara, la renegada esqueleto Oh, brutal, eh, la mochila de cuencas, esta mochila que también está muy guapa Muy bien, muy bien Y luego pues tenemos el pico este Hacharrayos X Uh, de huesitos Huesitos Bueno, pues esto de nuevo, eh Nice Parece muy buena skin, eh, muy buena skin De Halloween, obviamente Me la voy a comprar Obviamente Bueno, vuelve el lote de Miausculos Lote que cuesta... Vamos a comprobarlo 1700 pavos, todo el lote, incluye la skin de Miausculos El pico La mochila La música de la lobby La planta de carga Y el gesto de aplastar y amoldar Que este gesto pues viene integrado con la skin Solamente lo podéis hacer con esta skin La skin por separada cuesta 1400 pavos Miausculos animado Luego el pico 800 pavitos Miauncuerna Y luego la música da el salto por 200 pavos Música de la lobby Luego tenemos a Brotes de vuelta Skin de temporada anterior Uy, ¿qué es eso? El brazo de Texcolor Bueno, bueno Está bogeado La descripción está bogeada Bueno 1700 pavos cuesta esta skin Incluye este pico Flora Pluchariana Nice Luego tenemos de vuelta también Miradas Alienígenas Este envoltorio por 500 pavos Envoltorio que no he... Bueno, es animado Pero la verdad es que No se mueve prácticamente nada Luego, Destino Temible De vuelta también esta skin 1800 pavos También incluye un pico Hojas Temibles Este pico de aquí Y luego también sirve como mochila Mochila y pico 1800 pavos Skin épica Por aquí El chico Pesagio Temible La versión oscura del pesagio Por 1500 pavos Incluye la capa temible Esta capa de aquí Luego el pico Hacha Oráculo Temible Por 1200 pavardos Vuelve a la tienda Este pico tardo Está muy guapo La skin de Carnívoro También vuelve a la tienda 2000 pavos Skin legendaria La temporada número 4 Skin muy antigua Que aparece poco en la tienda En esta mochila Juntamente con el pico De zarcillo Por 800 pavos Que le queda súper bien A la hiedra venenosa Y el atrapadeltas Que es esta la delta Por 1200 pavitos Y bueno Gente Pasamos a la oferta diaria Que tenemos al Minotauro Maestro De vuelta 1500 pavos Skin épica Con escudo de toro Esta skin Que bueno Va apareciendo Algunas veces También a Kelsier De vuelta 1600 pavos Skin que trae dos estilos Estilo con máscara Y sin mascarilla Y luego pues bueno La mochila Que son estos tres clavos El pico Que también Está incluido Dagas de cristal volcánico Y la pantalla de carga Esta Bueno vamos a ver De gestitos Que tenemos El chuchu Esto sincronizado Y transversal Se pueden unir aquí Toda la familia Esto muy simpático Buenardo Poco caro 600 pavos Luego tenemos de vuelta El baile de Out West Por 500 pavos El subidón de azúcar Pero bueno No mames Me encanta Me encanta este baile Y caderas festeras Vuelve la tienda 200 pavitos Que es sencillito Y bueno Por aquí tenemos Toda la oferta de Halloween Tranquilos Que aún sigue Todos los cosméticos Y todas las skins Que han ido saliendo Monstruo de Frankenstein Por aquí lo tenéis aún También El líder del grito Terrorizante Como todas las calabazas Que salieron En el día de ayer Como también Pues todas las que Hemos ido viendo En estos últimos días Esban a no pelado La nueva skin Yone Esta de aquí Pues bueno Anteriores skins de Halloween Los gestos también 25 niveles del pase de batalla Y el club de Fortnite Del mes de octubre Con la skin de Orígenes del Chaos Chaos Bueno chavales Pues nada Buena skin Me encanta Así que Apoyad el vídeo Gente que se agradece Y si la compráis Pues hacerlo con el código Que nada Os lo agradeceré muchísimo Un saludito Buenas noches Buenos días Buenas tardes Gracias por vuestro apoyo Por vuestro tiempo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chau chau